Las alocuciones presidenciales por Julio González Villa La figura del presidente de la república es un concepto que nace en el constitucionalismo norteamericano. La revolución francesa 1789 es realmente un desarrollo de la revolución americana 1776. Los padres de la patria Jefferson and Franklin inspiraron las ideas políticas. Los Estados Unidos de América llevaron a la práctica todo lo que predicaron los filósofos ingleses y franceses. Hobbes, Locke, Rosseau, Voltaire, Helvetius, Montesquieu, inspiraron el pragmatismo americano. En Colombia la figura del presidente nace desde los primeros textos constitucionales. La constitución de la Gran Colombia 1891 en Cúcuta, la de 1830, la de 1832, la de 1843, la de 1853, la de 1858, la de 1863, la de 1886, la de 1991. En todas, el presidente encarna la unidad de la nación. La actual de 1991 lo reafirma. Dos puntos. El artículo 113 dice que son tres las ramas de poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. El artículo 115 dice que el presidente es el jefe de estado, jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa. El artículo 118 dice expresamente, artículo 188, el presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Los presidentes de la república, conservadores, liberales, republicanos, de concentración nacional, de la U, del Centro Democrático, bolivarianos, santanderistas, mosqueristas, obandistas, niñistas, todos, ha simbolizado la unidad nacional y así ha sido respetados. Siempre he recordado que las alocuciones presidenciales para el país son cortas, precisas, extraordinarias y muy protocolarias. Hoy tenemos un presidente Gustavo Petro Rego que ha roto la unidad nacional, sorprende y molesta sus intervenciones, horario AAA, grabadas, no son en directo usualmente, largas, corresponden a discursos que no dirige a todos los colombianos, sino un grupo de personas específicas en directo, más que discursos son elucubraciones que va desarrollando basado en algunas notas que va pasando al compás de un lápiz. Aunque las formas que utiliza el presidente de la república molestan, lo que realmente mortifica es el fondo, la sustancia. Su tono es amenazador, divide, cuestiona, insulta, acusa, amenaza. Se balanza en ristre contra el sector privado, contra nuestra OGEA, contra los empresarios, contra los medios de comunicación, contra la libertad y contra el orden. Pero lo más hiriente contra Antioquia, ya está hablando de repartirla, de destrozarla. Más que unidad, el presidente Petro está sembrando odio, tempestades. Como bien afirma el artículo 113 de la Constitución Nacional, el presidente de la república la rama ejecutiva, y se le llama ejecutiva porque está llamada a ejecutar, a través de su función reglamentaria, las leyes que expida el Congreso Nacional. El presidente está llamado a ejecutar, a desarrollar los mandatos del pueblo que se expresan a través del Congreso Nacional, quien es quien realmente representa todos los matices de la opinión pública. Corresponde al Congreso, la república controla al presidente de la república. El artículo 178, su numeral 3 de la Constitución, asigna a la Cámara de Representantes a acusar ante el Senado al presidente de la república cuando hubiese causas, y esas causas se están presentando. Antes que este país se descuadene, exigimos a las ramas del poder en Colombia que cumplan sus funciones. El artículo 178, su numeral 3 de la Constitución, asigna a la Cámara de Representantes a acusar ante el Congreso Nacional.